Nosotros no podemos cerrar un precio de 220 dólares, nosotros lo que exigimos son 300 dólares. Productores continúan con sus medidas y aseguran que lo harán hasta que se llegue a un acuerdo con industrias para fijar el precio de la soya. Y eso es lo que vamos a pelear y sinceramente la gente está enartecida por la pateadura que hemos recibido por los policías, nos estamos más masificando, estamos en reunión con todos los pueblos, tenemos reunión para poder salir a este enfrentamiento. Simón Llampa es uno de los productores de soya de la zona del puente y es propietario de 40 hectáreas y alquila 20 más para poder sacar una producción de 85 toneladas. Indicó que se gasta más de 200 dólares por hectárea para poder realizar la siembra. La siembra, digamos, sale más o menos 100 dólares, la siembra, la siembra, prepara terreno nomás. Ahora las semillas no contamos, veneno no contamos. Ahora con la cosecha, los cosechados nos cobran 60 dólares la hectárea y el transporte 25 dólares nos cobran. Entonces no nos cubren los costos, no nos cubren lo que nos ofrecen. Entonces eso estamos paralizados ahí, ahí estamos, no puedo vender, no me cubren nada, digamos. ¿Cuántos serían los justos para usted como productor? Creo que nosotros como productor estamos pidiendo 300 dólares.